No te preocupes mi amor, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te invito No me olvidaré de hoy a causar su partida No me prohibas a mí, tiene razón al Señor Todos los celos del mundo, mi vida Solo para flotar, ya que yo se termine Y no me pregunto a mi amor, la causa de mi desdicha Que me sigue tan hermosa, que me sigue tan graciosa Que me sigue tan hermosa, que me sigue tan hermosa No te preocupes mi amor, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te invito No me olvidaré de hoy a causa de su partida No me prohibas a mí, tiene razón al Señor Todos los celos del mundo, mi vida Solo para flotar, ya que yo se termine No me prohibas a mí, tiene razón al Señor La causa de mi desdicha Que me sigue tan hermosa, que me sigue tan graciosa No solo se procura, lo que lleva de tres vasos La gana dice que es una diosa La reina es la hermosa, que me sigue tan divina Siga siempre una belleza de cantina ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo!